El bizcocho de Moya es una tradición, esto se llama tentaciones, es una tentación. Te abres un paquete y hasta que no te lo comas, no lo dejas. Yo creo que soy la cara con más fotografías que hay en el pueblo de Moya. Esta es la primera centralita de estos apartamentos y la primera centralita en Playa de las Américas. Este rincón me resulta muy grato porque tengo muy buenos recuerdos como esta fotografía, porque yo soy uno de los fundadores de los sabaldeños. La pensión que está aquí enfrente es un negocio familiar en el cual llevo toda la vida, porque la empezó mi padre cuando yo tenía seis años, que es Claudio Moya Pesca. De los pocos pescadores que quedan ya así artesanales. ¿Por qué no preparar una ruta exclusivamente para las mascotas? Donde la mascota pueda disfrutar, cansarse, jugar con otros animales, aprender a convivir en la manada. En esta ruta, hacemos la ruta del silencio. Desde que salimos, la hacemos totalmente en silencio. Escuchen. Que escuchen el sonido del silencio. Y el agua. En diferentes nacionalidades de turistas que vienen a ver nuestros productos, como españoles, tenemos españoles hoy. Alemanes. Británicos. Ingles. Escocés. Escocés. Vamos a darle a probar un tomate local, uno de afuera. Soy Francisco Paez. Soy de Tenerife. He dedicado toda mi vida al turismo. He trabajado 40 años dirigiendo estos apartamentos. Y sí, puede que sea un canario cinco estrellas. Yo nací en Garachico, en Tenerife. Me fui a estudiar a Cádiz Medicina, pero me di cuenta que no era lo mío. Regresé a la isla y estudié turismo. Mi primer trabajo fue aquí, en el sur de Tenerife. Luego me trasladé a otros apartamentos en Playa de las Américas, donde cumplí las ganas que tenía de ser director de hotel. Allí estuve 40 años. Vamos a visitar a mi amiga Lucien, que lleva 39 años viniendo. ¡Pasa, Lucien! ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, estupendo. Mi amiga Lucien viene de Bélgica. Nos conocimos hace muchos años. La verdad que al principio fue muy triste porque ella tuvo un accidente con su marido y su niño. El marido murió. Nosotros la atendimos lo mejor que pudimos. Y de esto ha salido el fruto de una amistad de todos los años aquí. Nosotros hemos ido allá, a Bélgica también. Y, en fin, ahora somos como de la familia. Paco es un muy, muy bien amigo de nosotros, también para toda la familia. Nosotros somos amigos para tantos años y el momento que mi hijo se casó al llamar a Paco para venir con nosotros es ser padrino de boda. El hecho de que me hayan invitado a la boda como padrino, para mí significa mucho. Porque eso, como mínimo, me demuestra que lo que hice por la familia y el cariño que le pusimos todo, fue lo que teníamos que haber hecho. Y eso me satisface muchísimo. Paco para mí es un canario cinco estrellas. ¿Te acuerdas? Esa es una foto de Brinken del momento que yo pensé para venir a Tenerife con mi familia. En esa época, si querías dar un paseo en la playa de noche, tenías que ir con linterna. Pero no solo para la playa, sino para ir de aquí a la playa también. Me gusta mucho aquí en Tenerife, el clima, pero también las personas que viven aquí son amigos, son muy agradables. Eso es totalmente diferente en Bélgica. Fíjense ustedes en esto. Una reliquia. Esta es la primera centralita de estos apartamentos y la primera centralita en Playa de las Américas. De hecho, tenía el número 1100. Es el primer número de la zona de Playa de las Américas. Esto es para la llamada de fuera de la calle y esto es para conectar un apartamento con otro. Señora, aquí la quieren saludar, por favor. Estos cánticos son de una camarera. Seguro que es Rita, que es una de las que más tiempo lleva aquí. Rita, Rita la cantadora, claro. Rita, ¿cómo estamos? Perdón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Me alegro verte. Rita es la camarera que más tiempo lleva aquí. Llevas ahora 34 años. Como aquí los clientes que vienen todos los años quieren siempre la misma habitación, naturalmente coinciden con la misma camarera. Nos dicen, mira Rita, te dejamos la sombra y tú la quieres. Y yo le digo, sí, 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 para no apreciarlo. Le digo, sí, hombre, ¿por qué no? Cuando ellos regresen el próximo año, nosotros volvemos y se las traemos. Y ellos están agradecidos, nos dan propinas. Y son como si fuera de la familia, porque llevan más de 20 años aquí, muchos de ellos. Don Paco es don Paco. Es una pena que se haya jubilado. Ahora que estoy jubilado, pues me tengo tiempo para hacer otras cosas, como quedar con amigos, como con estos dos. Hombre, don Ricardo, Teo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Ricardo, está vivo, que fue la persona que me dio mi primer trabajo. Y este es Teodoro Ríos, gran amigo, pionero del cine en Canarias, con películas como Guarapo. Yo, al igual que Paco, somos compañeros de la Escuela de Turismo. Pues hemos sido compañeros de 20.000 Batallas. También hemos estado en el Centro de Iniciativas de Turismo del Sur. Y ahora, que somos jóvenes todavía, pero estamos jubilados, hemos creado una asociación que se llama Calínico, que tiene que ver con el mundo del turismo. Y en el cual estamos desarrollando una labor un poco de crítica. Intentamos colaborar con todo aquello, con la administración y con lo que haga falta, para seguir desarrollando mejor el turismo de Tenerife y de Canarias. Paco es un amigo que lo conocí precisamente en la Escuela de Turismo, ¿no? Y yo creo que trabajamos inmediatamente a día sin fronismo, de forma inmediata. Hice turismo, hice publicidad en las zonas públicas, pero realmente el cine estaba latente desde siempre. Y ahí empezamos a enfilar, encontramos un camino. Y en ese espacio de cine turístico, que tampoco se decía de Canarias, en ese espacio de publicidad, que tampoco se estaba haciendo de Canarias, siempre había que estar productora afuera, encontramos ese nicho donde pudiéramos ir caminando, ir trabajando, formándonos profesionalmente para llegar a ser Guarapo, Mambí y el Vuelo del Guero. Paco es un canario de cinco estrellas por sus cualidades, por sus conocimientos, por su forma de ser. Yo siempre trabajé en las Américas, pero la casa la quería en los cristianos, porque hay más población autóctona. Hola. Esta es Marian, mi mujer, es alemana. Conocí a Paco, del edificio en los cristianos donde vivíamos y invertimos. Vine por algunos meses y al final, como me enamoré de él, o nos enamoramos, aquí estoy y ya estoy 42 años viviendo aquí. Es muy fácil vivir con el canario. Nosotros cuando nos conocimos, no teníamos ningún idioma común. Lo más cercano a los dos era el inglés, de forma que como mínimo tengo el orgullo de decir que la conquisté en inglés. Quizás ha sido una ventaja. Sí, sí. Este es el refugio mío, articular, donde yo trato de desarrollar mis pasiones, que son la pintura, la literatura, la música. Este rincón me resulta muy grato, porque tengo muy buenos recuerdos, como esta fotografía, que representa a los sabandeños en la época en la que yo fui del grupo, porque yo soy uno de los fundadores de los sabandeños. En este ambiente tan internacional del sur de Tenerife, la idea es mantener nuestras raíces y seguir barrandeando con los amigos en la medida de lo posible. Nosotros con Paco nos juntamos, vamos por todas las islas, para La Gomera, para El Hierro, para Fuerteventura, incluso para la península y en Lisboa. Paco es un canario de cinco estrellas, por supuesto, porque es una persona que refiende lo canal, nuestra música, nuestras costumbres y una persona que tiene una trayectoria aquí, defendiendo nuestras cosas. Esto es un instrumento musical muy especial para mí, yo lo hice, y se llama excusado. Pero teniendo en cuenta que es una caja de madera con un agujero, no hay otro nombre más evidente que el que le estamos dando. La idea me vino en un viaje que hice a Costa Rica y que lo vi funcionando, más pequeño, y digo, esto es lo mío, esto es lo mío. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a brindar por Paco, que es de cinco estrellas. Gracias. La jubilación no es una esquina que se dobla y desde atrás todo lo vivido. Yo sigo en la misma actitud con respecto al público, con respecto a la gente con la que me encuentro, y eso creo que enriquece a cualquiera, porque cuanto más gente conozca, creo que más te conoces a ti mismo. Un logro es haberme casado y haber acertado. No me considero exactamente un canario de cinco estrellas. Creo que he puesto mi granito de arena para que el turismo en Tenerife y en las Islas Canarias progrese, pero no soy yo quien tiene que hacer la afirmación de mi categoría. Hola, soy Zazá, soy Graciocera, llevo toda la vida viviendo aquí, y soy la primera mujer delegada de una oficina bancaria en la isla. labor a la que me dediqué 32 años y ahora gestiono una pensión junto con mi hermana, que ha sido un negocio familiar de toda la vida y que ahora llevamos mi hermana y yo. Cuando yo tenía 14 o 15 años, que todavía estaba en el colegio, aquí había una entidad bancaria, entonces ellos querían contratar a una persona que estuviera todos los días del año. Pues pensaron en mí, entonces fui a Lanzarote, estuve unos meses en la central de Arrecife haciendo prácticas, y luego ya me vine a La Graciosa a hacerme cargo de la oficina, que en un principio se instaló en una velación de casa, lo que formaba parte de la casa de mis padres. Claro, en esa época, que sería como el año 75, no había ni atracos ni cosas de ese tipo. Todo el mundo era muy honesto. Tanto es así que cuando yo tenía que viajar con efectivo y nunca tuve ningún incidente ni nunca me pasó nada, yo cogía el dinerito y se lo llevaba a Lanzarote. Había un compañero que siempre me decía, tú no tengas problema, tú cuando tienes que viajar con dinero, coge el bolso de la compra, le pones dos lechugas encima y todo el mundo va a pensar que llevas la compra. ¿Cómo va a pensar la gente que una niña tan jovencita como tú va a llevar ahí dinero? Y entonces la verdad que fue un truco que me funcionó. Ahí yo estuve 32 años de mi vida, afortunadamente, y ya no trabajo en el banco. Ahora me estoy dedicando a un negocio familiar. La pensión que está aquí enfrente es un negocio familiar en el cual llevo toda la vida, porque la empezó mi padre cuando yo tenía 6 años. Y ahí trabajábamos todos junto con mis hermanas y ahora la llevamos una hermana y yo. Son 6 habitaciones. Se puede decir que fue la primera pensión que se hizo en La Graciosa así para que se empezara a quedar el turismo. Hemos tenido clientes que llevan más de 20 años viniendo. Aquí nos encontramos con Manuel y Fernando, unos clientes de Tenerife y de Tenerife y de Tenerife. Venimos a La Graciosa por tranquilidad, porque es un sitio que deberíamos de procurar mantenerlo limpio y respetar un poco la naturaleza. Eso es lo que hay. Y repetimos otra vez. Aquí tenemos a María José que lleva ya 24 años en la farmacia para que luego digan que las mujeres de La Graciosa no son muy fieles, hasta en el trabajo son muy fieles. Me apunté en CCC, hice el curso, el curso de auxiliar de farmacia, criando a mi hija y nada, lo aprobé y aquí estoy. Aquí no había ni botica, ni farmacia, ni botiquín, no había nada. Esto es una sucursal de la farmacia de Teguise. Aquí no hay días festivos, todavía le siguen tocando en cualquier momento. Gente que llega de fuera que no sabe ni que hay un horario ni nada y le tocan en casa de la madre para que ella le venga a despachar. Sí, la crema del sol o la píldora del día después, cualquier cosa. Aquí, por esta zona, están casi todos los restaurantes. ¡Oh, Pedro y señora! ¿Qué tal? Cada año aquí. Al mismo tiempo estamos aquí, tres semanas. La primera vez en 983, con el barco Jorge Luis. Tenemos muchos amigos aquí, conocemos las familias, niños hoy muy grandes. Los niños que no conocemos desde casi 30 años, ahora mismo tienen otros niños. Niños. Pero casi cada año, para visitar el cementerio, para mirar ese muerto, muerto, muerto. Ah, los vecinos que faltan. Todos los años van al cementerio a ver los amigos que han muerto. Disfrutamos aquí de una muy buena vida sencilla. La graciosa, prácticamente directa o indirectamente, depende del turismo. Ya hay muy pocos pescadores. ¿Qué es Claudio? ¿Muchas pescas? Un par de... Un par de quiles viejas o coyer. De los pocos pescadores que quedan ya así, artesanales, es Claudio. Temprano busca en la mar, en su barca el graciocero. Ahora está pasando una cosa curiosa y es que después que empezó la crisis, están empezando a volver los clientes alemanes de toda la vida. Los que volvían cada año, porque es que aquí repiten, y están empezando ahora estos meses a volver a la graciosa. Yo siempre los acompaño aquí al puerto, al water taxi que lleva Dani. Hacemos un servicio que me llaman por teléfono y vamos a recogerlo. En verano traemos mucho el español y después en invierno trabajamos mucho en inglés, alemán, francés. Graciosa es muy bien, muy bueno, maravilloso. Voy a volver. Adiós. 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 Hola, mira, perdona, ¿sabe dónde puede haber un supermercado? ¿Por aquí? ¿Un supermercado? Sí, yo supongo. Mirad adiós. Mira, ¿y ustedes de dónde son? Bueno, yo soy la Llega, y yo voy a Madrid. Es la segunda vez que estoy por aquí, la primera vez fue el año pasado, en el mes de marzo, y bueno, me gustó bastante y volvimos por aquí. Yo espero volver periódicamente. Ahora estamos en la playa del Salao, aquí hay las montañas amarillas, por aquí tenemos el risco de famara enfrente, a mí me gusta venir aquí a ver las puestas de sol y... ¡Uy, qué casualidad! Hola, ¿qué tal? Victoriano, y Messi. ¿Qué tal? Hola, mira, este es Victoriano, que es un chico, un pescador de aquí, de La Graciosa, y Messi, que es una chica que vino aquí a hacer una beca de estudio y se ha quedado aquí, las cosas del amor. Y me vine a hacer un estudio europeo sobre la pesca y tenía que entrevistar a los pescadores, entonces me tocó entrevistarle a él, pero fue un rechazo, la verdad. Él estaba pintando en la chalana, que es muy gracioso. Estaba pintando en la chalana y llego yo con todos mis papeles y con mi parte, fue un rechazo, un rechazo, un rechazo. También. Yo nací aquí, precisamente, en esta isla, hacía bastantes años, y la verdad que no mire. Yo la he conocido casi desde el principio, y es una canaria de cinco estrellas, la verdad. Yo diría que es una canaria de... Yo le pondría más estrellas, pero las damos en cinco. La isla para mí es uno de los pequeños paraísos que quedan en el mundo y que deberíamos estar agradecidos de vivir aquí. Afortunadamente, soy de las que he elegido vivir en La Graciosa, y eso para mí ha sido una suerte. Mi nombre es Ulises Marrero. He aparcado todo en mi vida para apostar por un proyecto, Andú Turismo Aventura, la primera empresa de turismo activo que hace senderismo para mascotas. Yo estudié auxiliar de enfermería, estuve trabajando durante varios años, me quedé en paro, y al final decidí apostar por Andú. Y Andú se forma gracias a la llegada de Daniela, mi mujer, y Alfredo, compañero, que es el que se encarga de la zona sur. Y fue un poco como una relación así como de amor que nos encontramos, y fue una química que hubo ahí, y dijimos, yo soy para ti, tú eres para ustedes, son para mí. ¿Caminamos juntos? Caminamos juntos, sí, señor. ¿Por qué con animales? Porque teníamos siempre la propuesta de algún que otro senderista que hacía ruta con nosotros. ¿Puedo llevar a mi perrito? ¿Es tranquilo? ¿O puedo llevar a mi perro? ¿Necesita descargar energías? Y no podemos afectar a otros caminantes que no llevan mascotas o que pueden tener ciertas alergias a que tengan que ir una ruta acompañada de una mascota. ¿Por qué no preparar una ruta exclusivamente para las mascotas? Donde la mascota pueda disfrutar, cansarse, jugar con otros animales, aprender a convivir en la manada. Todos sabemos que siempre el turista extranjero, sobre todo el nórdico, siempre se caracteriza por tener un gran amor a sus mascotas y a sus animales. Y claro, para ellos viajar sin sus mascotas es un sacrificio. Está funcionando bastante bien, superando todas nuestras expectativas. Es que de hecho nos pasa una cosa muy curiosa que es que al fidelizar clientes, siempre esos clientes quieren repetir más y más y más. Entonces cada vez nos encontramos con más rutas, más pateos, más senderos que deben descubrir en grupos más amplios de gente. Tenemos clientes que nos piden rutas, nos piden fines de semana diferentes. Tocamos prácticamente casi todos los puntos de la isla, tanto norte, sur, este y oeste. Perfecto, luego nos vemos, ¿vale? De acuerdo. Chao. Venga. Yo, Luke. Aquí tenemos una parte del equipo que colabora con nosotros en nuestras rutas de senderismo con mascotas. Nosotros nos dedicamos al aliestramiento de perros para la búsqueda de personas desaparecidas, tanto en escombros como en el mundo. Empezamos un poco a trabajar con Ulises por el asesoramiento a las caminatas, al senderismo con mascotas, ¿no? En la forma de caminar con el perro, en las peleas, en, bueno, asesoramos un poco en cómo caminar con el perro y cómo andar con el perro. Ahora vamos a ir a ver el balneario de Asuaje, uno de mis lugares favoritos y nos va a acompañar Sayo, que es mi gurú del agua. Claro, esta es una de las rutas del barranco a Asuaje. Turísticamente aquí la gente cuando llega a este enclave que nosotros bajamos por la parte de ahí de los pilones, la gente alucina con todas las instalaciones y luego es impresionante cuando le cuentas, bueno, las fechas de lo que data. Este es uno de los primeros lugares de Turismo Rural de Gran Canaria. Empieza a fusionar lo que es el balneario en 1863 y se desarrolla de forma definitiva en 1936. ¿Justo cuando estalló la guerra? No casi tanto por la guerra, sino que también, sino por unas riadas, unos barrancos muy caudalosos que vinieron y estropearon un poco lo que eran, sobre todo la zona de los baños. Estas aguas se descubrieron, digamos, un poquito por casualidad, porque un pastor que pastaba su rebaño en esta zona tenía problemas de afecciones de piel y se metió, pues, en las aguas, en un charco. Entonces, a los pocos días, pues, su enfermedad sanó. Entonces, se decidió, pues, se le hicieron pruebas a las aguas analíticas, tanto aquí como incluso en el extranjero, y se vieron que eran aptas para el baño, además de un uso terapéutico. El hotel de arriba formaba parte del hotel, lo que pasa que era una especie de apartamentos destinados a las personas que querían pasar ahí su luna de miel. La mañana está abierto. ¿Qué pasa? Es algo impresionante. El barranco de Azuja está enclavado en lo que es la cuenca del barranco de la Virgen. Esto es un lugar, es una reserva natural especial. Nosotros, a veces, en esta ruta, con varios compañeros que se dedican a la meditación y al yoga, hacemos la ruta del silencio. Desde que salimos hasta que llegamos a la Casa de Matos, que la hacemos circular, la hacemos totalmente en silencio. Escucha. Que escuchan el sonido del silencio. Y el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Debe de caminar? Bien, aquí tienes todo el material. Hay agüito en el barranco. Pedro Quintana, él es el que lleva el walking Gran Canaria. Nosotros hemos creado un portal en internet que se llama senderismoengrancanaria.com, a través del cual vamos a intentar poner a disposición de todos los que quieran hacer senderismo en Gran Canaria una serie de rutas. Pedro es un eslabón fundamental dentro de todo este proyecto. Nosotros ejecutamos las rutas y él es quien vende las rutas. Hola, Ale. Hola. ¿Qué tal? Mira, a dejarte los flyers que ya me los dio. Ok, perfecto. ¿Vale? 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 ¿Por aquí? Sí, sí. Estupendo. Ellos son un eslabón más junto con Pedro. Al estar en un municipio de la zona norte, lo más que demandan es rutas de senderismo. Bien, muchos para hacerlas ellos de manera particular o otros de manera que alguien les guíe. Entonces ahí es cuando ya entramos en contacto con Andú Turismo de Tura, con Oficina. Aquí nos publicitamos nosotros y salen todos nuestros eventos. Los repartimos y los dejamos en diferentes puntos, bares, restaurantes, llevan el coche. Nada. Venga, nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Estamos ahora en el Camino del Ciruelo. Este tramo le encanta a la gente porque aquí hacemos una parada, ya sea para comer o para ver el molino del señor Juan. Y esto es un molino de agua. Un molino de agua. Cuatro que quedan en la isla. Y llevaba 40 años en Desusos y yo lo restauré hace 10. Para mí es una de las auténticas maravillas de Filga. Nos vemos. Venga. Hasta luego. Mejor de que fue molino. Venga, hasta luego, Juan. Gracias. Andú hoy por hoy es mi vida. Nos ha dado libertad, nos ha dado estabilidad, nos ha dado el poder conocer lugares de nuestra isla que no conocíamos. Esta es mi empresa. Esta es mi empresa. Es esta, ¿no? Cuando me dicen, tienes un local, y yo digo, este es mi local, ¿no? Lo que es la isla entera, la usamos como territorio de empresa, ¿no? Entonces, bueno, amamos la naturaleza, amamos lo que hacemos, la respetamos por encima de todo y estamos caminando. Soy Juan Carlos Clemente, responsable gastronómico de los hoteles 5 estrellas de Iberostar en Tenerife, Antelia, Mirador y Mensei. Y ahora que me siento muy orgulloso de haber creado uno de los mejores bufets de Europa, con producto local y con mucho compromiso con el mundo rural. Yo empecé muy jovencito en esto, a los 14 años, empiezo a estudiar hostelería en la escuela de La Candelaria, sin saber muy bien si la hostelería era lo que me gustaba. La verdad que descubro que sí. Empiezo a irme a formar un poco fuera península, hasta que, por suerte, encajo con la empresa Iberostar y me voy hacia el Hotel Antelia, donde a los 26 años ocupo el cargo de jefe de cocina. Llegado un momento en el Hotel Antelia, quiero emprender otro rumbo y me hago cargo o responsable de los hoteles 5 estrellas que vamos incorporando en la cadena, como es el Hotel El Mirador y el Hotel Mensei en Santa Cruz. Aunque trabaje en el sur, vivo aquí en el norte, en la Orotava, a 100 kilómetros más o menos de mi trabajo. Pero ahora queda gusto levantarse por la mañana y estar en el norte, ver el Teide o disfrutar de este paisaje tan bonito. ¿Pero es turista o reside aquí? Residencia. Residencia. ¿Por qué vive en Tenerife? ¿Le gusta? 15 años. ¿15 años en Tenerife? Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Sí. En la Tierra. Me gusta venir yo personalmente a comprar los mejores productos que consigo para mi cocina y para eso hemos venido hasta aquí, hasta la Orotava, a la única finca de zambuesas que tenemos en la isla. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo estamos? Estamos con Antonio Yewer, yo creo que una de las familias más importantes aquí del norte de la isla y parte del extranjero. Don Antonio, ¿y cuánto tiempo llevó usted aquí en Canarias? Mi abuelo y su familia eran navieros y vino aquí en el 1895 para su viaje a novios. No sé cómo llegó aquí al Valle de Orotava, supongo que en Burro, encontró una casa antigua rodeada de mucho terreno, abandonado, y decidió comprarlo y hacer un experimento. Empleó a unas personas y empezaba plantando plátanos. Mi familia era la primera que comerció de todos los plátanos en Canarias. Pasamos al cultivo de frambuesa. Es la única finca de frambuesa en Tenerife. Ahora que tenemos aquí ya la frambuesa recolectada, fíjense de qué frambuesa, con esto no podemos fallar en nuestros postres. Ahora nos vamos al sur, a una finca de mi amigo Tino. Bueno, estamos aquí con Tino, Progrado de Confianza, con el cual llevamos no sé cuántos años trabajando ya, como cinco o seis años, y al cual le podemos comprar casi 300 kilos de tomates semanales o más de 50 unidades de lechuga por tipo, ¿no? Sí, señor. Así es. Yo empecé con esto de la agricultura porque mis padres siempre han sido agricultores. Ellos se dedicaban a la agricultura del tomate de exportación, siempre con métodos químicos, convencionales. Y bueno, yo estoy intentando meterme un poquito más en la agricultura ecológica. También los productos van a ser nuevos o diferentes. Yo empecé estudiando aparejadores. De aparejadores me pasé a ingeniería agrícola. Me gustó más el trabajo en campo que el trabajo como técnico. Entonces, nos estamos dedicando a producir, a cultivar, a ser agricultores. Juan Carlos, yo lo considero un canario cinco estrellas. Sobre todo porque defiende lo nuestro y lo cercano. Bueno, Tino, yo creo que con esto ya lo logramos, ¿no? Pues sí. Muchas gracias por la visita, Juan Carlos. Y nada, a cuidarse. Que te sirva. Venga, perfecto. Chao. Nos vamos para el hotel. Bueno, ya hemos llegado al hotel Antelia, cinco estrellas. Vamos a dejar la mercancía. Nos cambiamos y empezamos este día que será largo y duro. Yo trabajo en este hotel hace más de 14 años. Y la verdad es que me siento orgulloso que después de todo este tiempo hemos conseguido que el hotel Antelia sea un referente a nivel gastronómico. De hecho, hemos elaborado más de siete jornadas gastronómicas con cocineros nacionales, internacionales, con la intención de divulgar un poco las bondades del producto local canario y al mismo tiempo incorporarlas en sus menús diarios hoy en día en sus restaurantes, en Península. Nosotros aquí ofrecemos platos tan canarios como el cuchero o no pueden faltar las papas de color. Aquí está nuestro rincón de productos canarios, desde pata asada, aliñada con miel, queso Maxorata, premiado en la World Cheese hace un par de años, queso reño, gofio. Este es el rincón quizás más valorado por nuestros turistas. Turistas que en sus países de origen es muy complicado conseguir esta variedad de frutas por lo caras que son. Y aquí les acercamos desde mangos de temporada, fruto a la pasión, plátanos, papaya, piña. Este es el rincón yo creo que más goloso y que a cualquier niño le cautivará. Hacemos desde los macarrón con sabor a chicle, nubes con sabor a gofio, golosinas de mandarina y de coco, nubes de chicle también por aquí, algo de fruta y un chocolate que fluye. La mayoría de las nacionalidades que tenemos en el hotel son alemanes, ingleses, pero la verdad es que la nacional rusa empieza a despuntar y compite con los alemanes. En este caso os presento a Tatiana, Iván y Kler. ¿Cuántas veces has venido a Tenerife? Yo tres veces en Tenerife. Me gusta Tenerife. Nosotros hemos creado unas clases de cocina con el objetivo de poder fidelizar a los turistas. Yo creo que es la mejor forma de engancharlos por el estómago y que prueben las virtudes de estos grandes productos que tenemos en la tierra. Estamos en la piscina del hotel, donde damos la clase de cocina. Miguel, ¿lo tienes todo listo? Todo listo. Llevamos trabajando juntos, ¿cuánto, Michel? Hemos 12 años. 12 años. Desde hace unos 4 años él se ha quedado responsable en el hotel y, bueno, la verdad que se trabaja muy fácil con él y tenemos muy buen feeling. Hemos trabajado muchos años juntos, seguimos trabajando, se sigue formando y me sigue formando. Nosotros la verdad que tenemos un compromiso, yo creo, con el producto local canario, ¿no? Es decir, nuestra intención, ambos viniendo de familias de agricultores y muy vinculados al territorio rural, es acercar un poco las bondades de este producto tan excelente a todos los turistas que nos visitan y así un poco fomentar también el producto, la agricultura, la ayuda a los campesinos. Yo diría que Juan Carlos es un cocinero de 5 estrellas y superior. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañan a esta clase de cocina diferentes nacionalidades de turistas que vienen a ver nuestros productos como españoles, tenemos españoles hoy. Alemanes. Británicos. Esposés. Bueno, con esto empezamos hoy la clase. Vamos a darle a probar un tomate local, uno de afuera. Con Spain, con Canarias. El aguacate lo pelamos, lo trituramos con un tenedor. Mariluz, que es española de Santander, ¿qué tal te ha parecido, Mariluz, la clase de cocina? Pues me ha gustado mucho porque es una cosa sencillina que además cuando hace calor apetece. Y me ha sorprendido muchísimo que no lo conocía, era el caviar de aceite de oliva. ¿Es tu primera vez en Tenerife con nosotros? No, ya esta es mi quinta vez. Normalmente vengo de vacaciones y a descansar. Si ser un canario cinco estrellas significa ser un buen embajador de tu tierra o defender los productos locales o intentar recuperar patros tradicionales y actualizarlos un poco o el dar oportunidades a personas que en su momento no se cuenta con ellos, sí, soy un canario cinco estrellas. Hola, soy Juana Santana Falcón, Jenny para los amigos. Estamos en Moya, en la tienda más antigua que creo que hay en Gran Canaria. Era una tienda de aceite y vinagre y ahora es un bar. Lo tengo igual que como lo tenían mis abuelos. Antes de llegar aquí, trabajaba en una empresa de las palmas. Era auxilio administrativo. Nos pararon y cuando se acabó el paro, pues me puse a regentar este negocio que era de mis abuelos. Yo aquí estoy desde el año 82, 83. Siempre fue una tienda de aceite y vinagre. Mi abuelo era el primer corresponsal del banco hispanoamericano que había en Moya. Aquí venía la gente a comprar jabón, a comprar lo que había, lo que había, millo, petróleo. Aparte de vender los bizcochos, los suspiros y los bollos, estas cosas, yo hago mis tapitas. Hago mis callos, hago mi carne estofada, hago croquetas, albóndigas. Te voy a enseñar una cosa que estoy haciendo. Esto es dulce de manzana. Uno de los clientes que vienen son turistas, aunque vivan en Las Palmas, son turistas. Vienen muchos extranjeros. Yo creo que soy la cara con más fotografías que hay en el pueblo de Moya. Algunas veces mejor, caray, y otras veces un poquito peor, pero bueno. Porque yo creo que hasta en la India me tiene. He estado dos veces en los Estados Unidos. He estado dos veces por Italia. En Londres he estado también. Tú me pides en el mar y solo te puedo dar la playa donde mueres. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Un bebé? Sí, una nena. Una nena, bueno. ¡Uy, qué bonita! Hola. ¿De dónde son ustedes? De Bilbao. ¿Están de vacaciones por aquí? Estamos de vacaciones, sí. Este año fui yo a Bilbao de vacaciones. Ah, pues no es mi alegría. Estuve en San Sebastián, en Vitoria y en Santander. ¿Qué querían, bizcochos? Sí, queremos bizcochos o sustos que nos recomiendan. Lo que quieran. Aquí todo está bueno. Tenemos unos amigos de Baracaldo que llevan 20 años viniendo a Gran Canaria, a Maspalomas y al mismo hotel, que es el hotel que hemos venido nosotros, consejados por ellos. Y luego, aparte, mi hermano estuvo este mes de agosto, un mes de agosto con los amigos y nos recomendaron también venir y dijeron que, por ejemplo, que no nos podíamos perder esta zona de Firgas, Areucas, Moya, Teror. Son unos paisajes espectaculares. Son totalmente diferentes a los de allí, a los del norte, pero son totalmente espectaculares. Me alegro que le haya gustado nuestro pueblo, que vuelva y que lo pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Volveremos, 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 volveremos y eso se ha garantizado. Aquí están. Este se llama Pajarotti. Y este, como es nuevo, todavía no le hemos puesto nombre, pero le pondremos. Si canta bien como este, tendrá otro nombre artístico. Este banco es el que está allí entre mi padre sentado del año 43. Mira este. Mira la fecha. 10 del 10 del 55 y costó 45 pesetas, que en ese entonces era mucho dinero, 45 pesetas. Los bizcochos es un atractivo más del pueblo. Nos vamos a ir a conocer a Josefa y a ver su fábrica. I'd rather dance with you than talk with you. ¡Oh, Fefita! ¿Cómo estás? Bien. Venimos a visitar tu fábrica. Ah, bien. Para que nos muestres todo lo que se hace aquí en esta fábrica. Ella es Fefita, la dueña de las fábricas Doramas. Es la señora que inauguraron esta empresa. El bizcocho de Moya es una tradición. Esto es el que no viene a Moya y no se lleva un bizcocho o un suspiro, no ha venido a Moya. Estos se llaman tentaciones. Es una tentación. Te abres un paquete y hasta que no te lo comas, no lo dejas. Antes que tú, los hacíamos nosotros. Sí, sí, sí. Mi madre los hacía y después yo trabajaba en Las Palmas y los llevábamos a vender a Las Palmas. Y después se montó esta fábrica y después iba la gente. Cuando se iba a cazar, se encargaba cinco o seis latas según los invitados. La suegra era panadera y después de panadera se puso ese bizcocho. Nosotros hacemos el bizcocho, los queques, las tentaciones, los queques. Queques de gofio muy buenos, los mantecados, bollos artesanos. Bollos de nata. Magdalena. Magdalena. Bueno, se vende todo por igual. Hay gente que viene aquí de Tenerife y me encarga, vienen en el barquito y luego después dice, mira, en lo que tú me lo vas preparando yo voy dando la vuelta a la isla. Y esta señora tiene buenos clientes porque vienen desde Miami, se los mandan a pedir. Juana es muy buena, una chica que, por lo menos conmigo, los queremos mucho. ¿Verdad, Juana? Sí, señora. Ahora vamos a ver dónde están las mujeres calando. Ella es Lalita y es la profesora de estas maravillas que se hacen en este bendito pueblo. Empecé a aprender pequeña, así con 12 años más o menos ya empezaba a dominar el poco. A los 17 ya empecé aquí y ya me jubiló el próximo año. Esto es un vestido de Néstor. Esta es una parte, está trabajando Carmela. Esto es una cortina. He hecho calado, he hecho encaje, he hecho bolillo, ganchillo, pero ahora estoy dedicada a las dos agujas. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Un camino? Un camino de mesa. Mira, este es margarita de ocho hojas. Es un calado bonito, laborioso. Aquí es como un mundo aparte. Aquí se respira mejor, se respira paz. Es eso, es artesanía. Y cuando haces artesanía te sientes así. Juana es una canaria de cinco estrellas. Bueno, también puede ser hasta de siete. Nos representa bien el municipio. Nos lo deja dulcito. Estamos en uno de los sitios que no se puede pasar sin ver si se viene a muelle, en los tilos. Esto es paz, es tranquilidad, es relaj, es sueño, es de todo. Agüita, agüita, que las penas se me quitan. Agüita, agüita, y me alegra el corazón. Yo estoy en el lugar que quiero, con la gente que quiero, en el pueblo que quiero, y hago lo que quiero y lo que me da la gana. No podría dejar de hacer lo que hago. Uno nace con lo que nace y muere con lo que es y punto. Yo tengo muy buena estrellas. Agüita, agüita, y me alegra el corazón. Y me alegra el corazón. Bendita mi tierra, guache, bendita desde aquel día que puso el beso en mi frente y aprendí a cantar ufolía. Por el azul de tu cielo, y por el mar que te baña, bendita es mi tierra guanche, vivan mis islas canarias. De boditas la gran canaria, con el rubro por bandera, morada fuerte ventura, en Lanzaro de costera, la palma y gomera verde, y el hierro la legendaria, el teide por Tenerife. Bendita tierra canaria.